Max el Brother, el representante de Elegante, hizo un anuncio oficial en su cuenta de Instagram que revolucionó las redes sociales. Se terminaron las vacaciones de Elegante y como dijo que lo que, arroa de Tevilardo. Del 18 de diciembre de 2020 que no parábamos. Rafagazo de canciones y videos esta semana. Y mostró su pileta en su barrio privado. Y de entender que esta semana en la cuenta oficial de Elegante y que lo que en YouTube subirán un montón de canciones. Y vamos a ver si se vienen prontas colaboraciones.